La justicia orteguista condenó a 216 años de cárcel al líder campesino Medardo Mairena. También fueron condenados Pedro Mena Amador a 210 años y 3 meses de prisión y Luis Pineda y Cabalceta a 59 años y 3 meses. Los tres líderes son acusados de los presuntos delitos de asesinato, terrorismo y crimen organizado. La bárbara e ilegal condena fue impuesta por el juez orteguista Edgar Altamirano y no tiene precedente en la historia legal de Nicaragua. La represión contra los presos políticos continúa dentro de las cárceles. Durante dos madrugadas seguidas, los presos políticos de la Galería 16.1 y 16.2 en la cárcel Amodelo fueron golpeados por los custodios. El abogado Julio Montenegro de la CPDH denunció que unos 30 presos políticos resultaron heridos y se desconoce el paradero del estudiante universitario Levi's Artola Rugama. Los custodios golpearon a los presos políticos porque entonaron las notas del himno nacional y utilizaron elementos alusivos a la bandera de Nicaragua. El policía antimotín Julio César Espinosa fue condenado a 15 años de prisión por el presunto delito de terrorismo. El antimotín fue detenido por policías y paramilitares en su vivienda en Diriamba. Espinosa fue arrestado cuatro días después de haber entregado su uniforme y su placa en Plaza del Sol para no participar en la represión. El director de 100% Noticias, Miguel Mora, y la jefa de prensa de ese canal, Lucía Pineda Ubau, cumplieron dos meses en la cárcel. El régimen los acusa de fomentar el odio y la violencia y conspiración para cometer actos terroristas por ejercer el periodismo profesional. El juez orteguista Edgar Altamirano reprogramó para el próximo 18 de marzo el juicio político contra los periodistas. Mora inició una huelga de hambre indefinida desde el pasado 19 de febrero, en protesta a que tiene restringidas sus visitas familiares, el ingreso de paquetería y por ser engrietados de pies a manos dentro de la cárcel. La aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la ley electoral para motivar el voto en las cuestionadas elecciones regionales del Caribe, a realizarse el próximo domingo 3 de marzo. La reforma a la ley 331 permite que en las elecciones regionales puedan votar los ciudadanos que, a pesar de no aparecer en el padrón electoral activo, estén incluidos en el listado de los cedulados o del padrón pasivo. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, viajó a Costa Rica invitada por la Municipalidad de San José, pero a última hora canceló su participación en la inauguración de la exposición del escultor Jorge Jiménez de Heredia. Al conocerse la presencia de Rueda, los nicaragüenses exiliados en Costa Rica convocaron a manifestaciones para demostrar su repudio contra la alcaldesa sandinista. Otras personalidades costarricenses se sumaron a declarar non grata a la funcionaria orteguista. El mensaje fue más que claro de rechazo a toda persona que represente un régimen que está persiguiendo a su propio pueblo y que lo está sometiendo a un gran sacrificio y a un gran sufrimiento. Nos alegra que la alcaldesa de Managua no se haya hecho presente aquí hoy y no debió haber nunca ingresado al país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua que el socialismo está muriendo y que la democracia, la libertad y la prosperidad están renaciendo. En un acto en Miami, el mandatario estadounidense dijo que se acerca el día en que todo el continente americano será libre por primera vez en la historia, con la derrota de las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Por su parte, el asesor de seguridad John Bolton, al conocer de la condena de 500 años de cárcel a los líderes campesinos, dijo que Ortega tiene los días contados. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de las fronteras terrestres con Brasil y Colombia, países en los que se acopió donaciones de alimentos y medicinas gestionadas por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Durante el intento de ingreso de más de 600 toneladas de ayuda por las fronteras Colombo-Venezolana y la de Brasil con Venezuela, este fin de semana se produjeron fuertes choques entre manifestantes y la Guardia Venezolana. La violencia desatada por el régimen de Maduro dejó cuatro muertos, 285 heridos, la quema de tres camiones con ayuda y la deserción de 60 miembros de la Fuerza Pública Venezolana que pidieron refugio en Colombia. Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia y pidió la expulsión de diplomáticos de este país después de que el presidente Iván Duque liderara la entrega de ayuda junto a Guaidó. Por su parte, Guaidó aseguró que una parte de la ayuda ingresó a Venezuela y anunció que el lunes 25 de febrero participará en la reunión del Grupo de Lima para discutir el futuro de Venezuela. El Plenario de la Asamblea Nacional suspendió una vez más la aprobación de la reforma tributaria a la espera de unas presuntas negociaciones entre el sector privado y el régimen orteguista. Con la reforma fiscal se graban con impuestos productos de la canasta básica, se incrementa en 2 y 3 por ciento la alicuota del impuesto sobre la renta del pago mínimo a las medianas y grandes empresas y se reducen exoneraciones. La compañía española Telefónica vendió su filial en Nicaragua Movistar por unos 379 millones de euros. Movistar fue comprada por Millicom International Cellular, que opera con la marca de Tigo. Junto a la filial de Nicaragua, fueron vendidas las de Panamá y Costa Rica. Casi siete meses después de que se suspendiera el diálogo nacional, el presidente Daniel Ortega aceptó reanudar las negociaciones políticas con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El diálogo fue suspendido en junio de 2018, luego que el régimen arreciara la represión desatando la llamada Operación Limpieza, que dejó decenas de muertos y centenares de capturados. La Alianza Cívica nombró como sus delegados en la mesa de negociación a Juan Sebastián Chamorro, Carlos Tunerman, Max Jerez, José Adán Aguerri, Mario Arana y José Palé. Nicaragua es primero, por lo que nuestra agenda para salir de la profunda crisis gira alrededor de tres temas fundamentales. Primero, liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos por la Constitución Política. Segundo, reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes. Tercero, justicia.